Bueno, temas políticos seguimos en ellos, pero ahora en México y de cara a las nuevas formas de hacer políticas que están empezando a surgir ante el agotamiento de los partidos. Andrés Treviño, integrante de la organización Ahora en Guanajuato, bueno pues le hemos invitado a platicar después de que supimos que el domingo pasado Emilio Álvarez y Casa, impulsor de este movimiento político, cívico, decide no lanzarse por la candidatura independiente, no registrarse ante el INE, no hacerle saber sus intenciones, en virtud de las nuevas circunstancias políticas que se está presentando en México y de lo que queremos platicar también con Andrés. Bueno, lograron la meta Andrés, bienvenido, gracias, se nos da cuenta. Muchas gracias. La última vez que nos vimos aquí fue para platicar sin voto, no hay dinero, pero dejamos eso de lado para hablar estrictamente de ahora. Lograron la meta de tener más de 80 mil personas afiliadas en algo que ustedes llamaron avales en todo el país y que eran la plataforma ideal para ir a buscar las 800 mil y tantas firmas que se requiere para una candidatura independiente, algo que yo creo que ninguno de los otros que son 14 o algo así. 31. 31 aspirantes. 31 candidatos. Aspirantes. Hay de todo, definitivamente. ¿Por qué la decisión? O sea, ¿es reactiva? ¿Es ante este escenario de una excesiva fragmentación? ¿Qué es lo que lleva a Emilio a tomar esta decisión? Y a ustedes, porque entiendo que fue algo que se deliberó, ¿no? Sí, fue una decisión colectiva. Como dices, bien, hoy por hoy somos más de 95 mil. Es decir, en siete meses logramos generar una red de personas que apoyan y que hablan esta iniciativa de 95 mil, cuando ningún partido político está creciendo en afiliados. Al contrario, todos están decreciendo en afiliados. Entonces, creo que eso es un mensaje sólido de que se está construyendo una iniciativa interesante, que a la gente le hace sentido. Pero esos 95 mil, desde un inicio, fueron un tema para tener autonomía. Autonomía política como organización. En ningún momento se planteó que esto fuera exclusivamente una aritmética para las firmas o una plataforma política para una persona, que en este caso es Emilio Elberes y Casa. Sino al contrario, estamos tratando de generar una iniciativa que irrumpa en el proceso electoral de 2018, que tenga un proceso de construcción de ciudadanía, que marque y empuje una agenda. Y partiendo de eso, pues bueno, esos son los objetivos. Y tenía que analizarse si la candidatura de Emilio era o no la mejor vía para llevar a cabo. Se hace una consulta al interior de los 95 mil que formamos parte de la iniciativa. Se lanza a través de una plataforma electrónica que se llama Yeco, que es una plataforma que no es solamente una votación de estoy a favor, estoy en contra o de sí o no, sino que hay un espacio para poner tu opinión. Entonces se hace un tema de discusión, de deliberación, de participación. Y posteriormente a la consulta, sesionamos el Consejo Nacional Promotor, que está integrado por los miembros fundadores y representantes de todos los estados, para deliberar en base a los resultados de esta consulta. Entonces partimos de que ninguna otra fuerza política en el país, ni los 31 candidatos independientes, ni ningún partido político, consultan hacia el interior las decisiones. Y lo vemos aquí en Guanajuato. Cada vez más el tema es de dasos, designaciones, acelerado a la militancia. El PAN Guanajuato ya salió a decir que el método de selección interno es de daso. Y creo que eso es algo con lo que estamos necesariamente en contra. La democracia que tenemos es muy pobre. Tenemos una boleta secuestrada. Quienes llegan a la boleta, nosotros no decidimos y no tenemos ninguna manera de decidir al respecto. Lo último que nos dejan es como decidir entre el menos, peor. Vota por el menos malo, exactamente. Vota por el menos malo de las opciones que te están dando. Alguien dice aquí en el chat, bueno, no, alguien, Francisco Alcaraz de la Rosa, Francisco Javier. Morena sí está creciendo en afiliados, para contradecirte un poco. Bueno, sí, claro. También es una fuerza política creada en 2015. Claro que está creciendo en afiliados, pero bueno, en lo general, la gran mayoría de los partidos ha decrecido el último año en afiliados. Y nosotros en siete meses ampliamos a 95. Entonces, sí creo que es un tema de entrada de congruencia política. Sí hay un panorama de fragmentación. Sí hay una estrategia orquestada desde los pinos de fragmentar el voto para beneficiar al PIB. Hay candidatos independientes que apelan a un público de izquierda. Hay candidatos independientes que apelan a un público de derecha. Es decir, le están quitando votos a todos menos al PRI. Entonces, sí seguimos fragmentando. Sí siguen surgiendo más y más y más opciones. Al día de hoy ya hay 31 candidatos. Pues evidentemente el único gran ganador de esta estrategia es el PRI. No es de dudarse que algunos de esos 31 candidatos incluso estén empujados desde el gobierno federal. Sí, sí. Y como lo dijo Emilio muy claro en su mensaje, algunas de esas candidaturas están orquestadas desde los pinos. Entonces, sí nuestro objetivo... Déjame comentar nada más que estamos tratando de comunicarnos con Emilio Álvarez y Casas para incorporarlo a esta conversación aquí con Andrés Treviño. ¿Qué cargo ocupa Emilio? ¿No es nada más coordinador de ahora o cómo le llaman ustedes? Sí, es coordinador del Consejo Nacional Promotor. El Consejo Nacional Promotor de ahora. Pues para conocer de vivo vos un poco sus razones. Ya las expuso, pero poder reflexionar un poco sobre ellas. Si lo logramos, nos enlazamos y tenemos aquí una charla a los tres. Pero continuamos. Excelente. ¿Cómo cayó esto en la red? ¿Qué reacciones han tenido? ¿La decisión de no ir? ¿No ha decepcionado a algunos? Bueno, evidentemente ha decepcionado a algunos, tanto al interior como de la población, porque había una gran expectativa en el perfil. Creo que a muchos nos gustaría ver a Emilio Álvarez y Casas presidente por la sensibilidad que tiene, por la trayectoria que tiene. Pero también la respuesta en lo general ha sido buena partiendo de que en este país no estamos acostumbrados a la congruencia. Nadie consulta, nadie toma decisiones poniendo el interés colectivo primero que el interés personal. Entonces, el hecho del mensaje que manda la plataforma y que manda Emilio al decir, pues yo lo consulté, se decidió, porque en la consulta, el resultado de la consulta fue que no íbamos a hacer algo que favoreciera al PRI. Y Emilio decidió respetar esa decisión que se tomó en lo colectivo. Entonces, creo que eso es hacer política más allá de... ¿Es un error actuar en función de algo, en función de algo negativo, de no beneficiar al PRI cuando lo que requerimos es beneficiar a cientos de miles, millones de ciudadanos que están sin capacidad de intervenir en la política? Si nuestra única apuesta hubiera sido la candidatura y estuviéramos dejando todo por ese escenario, yo coincidiría contigo en que sería un error. Pero más bien estamos redireccionando nuestros esfuerzos a dar la batalla en lo local. Hoy por hoy ya hay 50 candidatos de la plataforma confirmados en aproximadamente 16 estados de la República. ¿Se mantiene el esquema electoral nada más sin candidato presidencial? Sin candidato presidencial. Emilio Álvarez y Casan no se registra como candidato independiente en este proceso electoral. Sin embargo, ya hay algunos candidatos a gobernador, candidatos a alcaldías, diputaciones locales y federales. Entonces, sí tenemos muy claro que tenemos que dar la batalla, que tenemos que irrumpir la elección, pero la única... O sea, la presidencia no es la única vía para hacerlo. En el 2018 la batalla estará en lo local y la plataforma con la red que ha logrado tejer, con los actores que la integran, impulsará desde lo local el cambio de régimen. ¿En Guanajuato cuántos candidatos visibles ya? En Guanajuato tenemos ya, estamos hablando ya de 7 candidaturas. Evidentemente este número, tanto en Guanajuato como en lo nacional, puede aún crecer, pero en Guanajuato estamos ya... ¿Y como candidatos independientes? Como candidatos independientes. ¿A alcaldes a diputados? Sí, dos alcaldes y cuatro puestos legislativos al día de hoy. ¿Tal vez no podemos saber en dónde? Bueno, actualmente ya tenemos un candidato registrado para aquellas personas que están de Celaya y deseen apoyar a este candidato. Es Pablo Sharpe, que estuvo aquí en el estudio hace unos días contigo. Él acaba de recibir su constancia como aspirante a candidato independiente por el Distrito 12 Federal correspondiente a Celaya. Entonces, quienes estén interesados de apoyarlo, bueno, pues ya lo pueden buscar ahí por las redes o a través de las redes de ahora. ¿Ya puede ser acompañado todavía, no? Ya, de hecho, ya está en el proceso de recolección de firmas. Ya tiene la aplicación que el INE da. O sea, él ya se registró. Ya. Ya, porque los tiempos federales para candidatos independientes a diputado ya cerraron. Este, entonces, bueno, tenemos otro candidato ahí que está todavía en trámite, pero Pablo Sharpe ya tiene su constancia. ¿Candidato a diputado federal? A diputado federal. De Distrito 12, que es correspondiente a Celaya. Este, y ya por ahí estamos trabajando. Los otros nombres, bueno, hay un proyecto interesante para Irapuato, hay un proyecto interesante para León. ¿Alcaldes? Alcaldes. Se está evaluando tal vez una gobernatura, tal vez algunos espacios en el Congreso. Eso todavía no sabemos bien, bien. De hecho, el miércoles, mañana tendremos una sesión del Consejo Estatal de Irapuato para también terminar de pulir la ruta que tendremos en el Estado. Pero, con esta decisión que se toma el domingo, se fortalece la estrategia local. De las 95 mil firmas obtenidas o respaldos a nivel nacional en Guanajuato, ¿cuánto se lograron? Se lograron, no tengo la cifra exacta, pero casi 4 mil son del Estado de Guanajuato. ¿Qué sí nos representa a nivel nacional? Somos el 5% del electorado, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos la meta estaba planteada. Bueno, los 80, 4 mil sería el 5% aproximadamente. Sí, más o menos está en representación, que era la meta estimada. Pues esperamos. ¿Y la plataforma será conjunta? ¿Los candidatos, diputados y alcaldes de ahora van a plantear cosas concurrentes, comunes o cada quien de acuerdo a la circunstancia? No, sí hay una agenda común, sí hay una agenda común que se tejerá entre todos los candidatos a nivel nacional y los candidatos locales, pero con la flexibilidad necesaria para que también cada proyecto pueda tener sus propios matices, ¿no? Partiendo de que no somos un partido político que establece una agenda desde el centro, sino que la agenda se construye desde abajo. Entonces, lo que hemos hecho es buscar aquellos actores o aquellas redes que ya tienen un trabajo, que ya tienen una agenda, que conocen las problemáticas locales y que ellos sean quienes nutran esa agenda común. Entonces, sí habrá ciertas líneas compartidas y también cada candidato tendrá su propio perfil y su propia agenda. No, parece que no logramos contactar con Emilio. De cualquier manera, seguimos abiertos a hacerlo en esta semana, cualquier día que se pueda. Pero preguntarte... ¿Sí está? ¿Sí está? Ah, bueno, están tratando. Preguntarte... Ya se me anda yendo la idea de lo que te iba a preguntar. Dijiste un candidato a la gubernatura. ¿Están buscando a alguien? ¿Alguien puede acercarse ahora y decir, yo quiero ser candidato? ¿Qué requisitos hay? ¿Hay que presentar la 3 de 3? ¿Quién puede ser un aspirante a la... Sí. Bien, bueno. Bueno, de entrada, el proceso de ahora ha sido estar de acuerdo con los tres documentos básicos, que es el planteamiento político, los principios organizativos y el código de ética. Evidentemente, la 3 de 3 también será, en el momento ya de un registro, será fundamental. Y claro que estamos, digo, somos una plataforma que busca construir. Estamos abiertos a que haya perfiles. El tema también es que Guanajuato somos de los estados más complicados para hacer una candidatura independiente porque la legislación local nos pide 3%. Lo tenemos en la línea, Emilio Álvarez y Casa. Emilio, muchas gracias por darnos unos minutos. Arondo, muy buenas tardes. Un gusto estar en Zona Franca. Andrés, un fuerte abrazo. Buenas tardes allá hasta León. ¿Cómo están? Bien, bien. Pues preguntando un poco qué sigue. Bueno, conocimos tu decisión el domingo de no contender ante esta proliferación de candidaturas independientes. ¿Qué te dejó el recorrido por el país después de no solamente la consulta que hiciste, sino haber estado en prácticamente todos los estados varias veces? Emilio, ¿cómo sientes la temperatura? Y también, sí estamos viendo las cosas diferentes después de lo que pasó en septiembre, después de los sismos, después de la reacción contra la nomenclatura gobernante en México. ¿Cuál es tu pulso en este momento? Mira, Arondo, después de siete meses y literalmente como miles de kilómetros recorridos, hay una sensación... Subimos un poco el volumen acá para que escuche a Andrés. Por favor, nada más, Emilio, sí, para que te escuchemos acá. Sí, adelante. ¿Sí me escuchas? Yo te escucho muy bien, sí, pero es que Andrés no estaba aquí compartiendo el audio. El tema del país y siete meses después, 95 mil personas que han actuado en ahora como avales, gente que cree en un México ciudadano que está expuesto a la batalla, me parece notable. Pues cuando el recurso más valioso que tuvimos fue un discurso fundado en libertad y autonomía. También me llamó mucho la atención que los mexicanos de 22 países nos empezaron a seguir lugares como Australia o Micronesia. Pero más allá de eso, también un fenómeno de profundo dolor. Muchos médicos simultáneamente con mucha indignación y desconfianza en sus gobernantes. Me impresionó profundamente como en el marco del terremoto, los gobernantes que salieron fueron insultados, gritados, se les decía al presidente, mejor toma una pala y voy a tomarte fotos. O casos como de Garco Ramírez o acá en la Ciudad de México. Es un termómetro de un fenómeno de una ciudadanía que está profundamente indignada y que salió otra vez a encontrarse en su capacidad y solidaridad. Veo también a Rondón un deterioro de la vida pública extraordinario. Después de que nosotros salimos en febrero, vinieron las elecciones del 4 de junio en Coahuila, en el Estado de México, donde el presidente Peña, su delinente y su equipo, tuvieron una conducta que nada se distingue de la delincuencia organizada. Hicieron uso de todos los recursos legales y legales para mantenerse en el poder. Y lamentablemente, dolorosamente, las autoridades electorales no hicieron nada para detener las violaciones reiteradas a la ley. Tanto el INE, por supuesto, los órganos locales absolutamente controlados, como el Tribunal Federal, renunciaron a sus competencias de Arnoldo. Y ahí me parece entonces que un tercer componente es este deterioro, esencialmente por una crisis ética de los casos de corrupción. El sojabón en Pernabaca, el escándalo de Odebrecht con los temas de Milo Sovia y Pemex, el escándalo de la empresa OHL y los gobiernos priistas, o este fenómeno de que se espían a periodistas, sus familiares, a censores de derechos humanos, incluso miembros de la oposición, con recursos públicos como hacen los peores gobiernos autoritarios del planeta. Y pareciera que nada pasa. Sí pasa en términos de la acumulación y molestia a la gente, pero en términos de justicia y de derechos, pareciera que no. Por eso es tan importante en ese diagnóstico del país entender que necesitamos una reconstrucción democrática, una reconstrucción democrática no sólo para atender el terremoto de los huracanes y los millones de mexicanos que están ahora en condiciones de desatención o de vulnerabilidad, sino también la reconstrucción democrática del país, producto de la corrupción, la impunidad de un modelo depredador. Eso me lleva a justamente decir, en el Estado de México, tuvieron un laboratorio para intentar generar una condición de división y fragmentación del voto, dividir la oposición y fragmentar con candidatos independientes. Eso van a intentar ahora en el 18 y con mucha convicción. Salimos a decir, después de una deliberación de más de 12 monas en distintas formas, mandamos miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, consultas en la plataforma Yeco, y salimos a decir, no, vamos a ser funcionales al PRI. Vamos a dar la batalla contra la regresión autoritaria. Vamos también con mucha fuerza en lo local. En el caso particular de Guanajuato, estamos intentando construir varias candidaturas locales, porque esa regresión, este dilema antidemocrático, tiene distintos colores. En Guanajuato es el PAN, lleva 25 años gobernando. En Morelos es el PRD, con las corrupteras de Graco Ramírez. En la Ciudad de México, ahí está Morena, o el PRD, en la delegación donde gobernaba Morena. A ver, mencionas algo importante, Emilio, mencionas algo muy importante. Dices tú, no queremos beneficiar al PRI, pero bueno, en realidad lo que está en cuestión, lo que está en el tapete de debate, no es solo el PRI, sino el sistema de partidos en su conjunto. Por lo mismo que tú dices, el PAN en Guanajuato, hace lo contrario de lo que a nivel nacional postula Ricardo Anaya, o pretende defender, igual el PRD en Michoacán, quizás. Tu candidatura no significaba un refresco ante esto. Independientemente de que haya 31, Chile, Dulce, Manteca, cada uno con agendas distintas, etc. El hecho de tener esta plataforma, 95 mil personas, que habían de alguna manera comprometido su activismo y su respaldo, no es también una posibilidad de tener un relanzamiento, plantear en blanco sobre negro el tema en 2018, marcar un contraste con los 31 y con los otros 4, 5, 6. Es así, pero también lo es en el ánimo de dar la pelea en los locales y también en el ánimo de empujar esa agenda en la medida que podamos lograr un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque el modelo político ya no da, Arnondo. O sea, estamos teniendo gobernantes con el 15, 17%. En el Estado de México, tomando por buenos los votos, porque además son cosas que están muy difíciles, solo votaron por él 17 cada 100. La candidatura independiente de medios de verificación la vimos claramente como un medio en este contexto de pulverización. En este contexto tiene gente como Margarita Zavala, como El Bronco, como Ríos Pita, absolutamente funcionales, concientes o no, pues genera una condición de un enorme desgaste. Yo creo honestamente que lo que pensamos en el sentido de origen de partir a las candidaturas independientes, hoy está muy desgastado, Arnondo. Bueno, entonces, ¿nacen muertas las candidaturas independientes? Perdóname. ¿Nacen muertas las candidaturas independientes? Yo creo que muchas de esas sí. Creo que la batalla en lo local toma otra dimensión y creo que en lo nacional tenemos que hacer un fenómeno de suma que ayude a sacar a los gritos finos, pero en una agenda de país, porque yo creo que eso es un tema de candidatos, honestamente. Y creo que si no ponemos un horizonte para entender el dilema y el momento que vivimos como país, no va a dar la cosa. O sea, para nosotros sí fue Coahuila y el Estado de México un grave quebranto. Y vistas las cosas, vistas cómo está operando la máquina, me parece entonces que tenemos que hacer ese planteamiento. En Chihuahua, a principios de gozo hubo un encuentro y le decíamos a los partidos PAMP, a lo de IMC, hombre, no se esperen, no se esperen a 18. Empiecen donde gobiernan. Y decíamos, así como queremos evitar el pase automático de la luz Cervantes en la PGR, habría que evitar el pase automático en Guanajuato, lo cual inicialmente ha pasado. Parece que entonces los partidos tienen también que revisar donde gobiernan. No nos hablen, no nos hablen, como si fueran la fuerza de venta de Medicaid o Abón. Mi respeto es para Medicaid y Abón. Pero no es el caso de quien gobierna la mitad de la República. Sí tienen que asumir su responsabilidad y no pueden nada más mirar a nivel federal y no atender lo que pasa a nivel local. Guanajuato es un ejemplo. Tiene leyes del medievo respecto a infancia y adolescencia. O sea, tiene condiciones de crecimiento de la violencia. Tiene fenómenos de desigualdad muy notables. Y te quieren pintar una lisa en el país de las maravillas. No, no es el caso. En ahora vamos a tratar de tener candidatura a Señón, en Irapuato, en Celaya. Y en algunos lugares más. ¿Por qué? Pues porque claramente ahí el fenómeno del desafío de la República pasa por desafiar al PAN local. Así dicho. Y eso vamos a hacer. ¿Estarás tú activo en las campañas de los candidatos locales? Me vas a ver ahí yo pronto. Vamos a ir a eso. ¿Por qué? Porque ahora es una plataforma colectiva más allá de Milo de Vericicata y también con una manera de corresponder la confianza de quienes han respondido a la invitación de ahora. La señal que quiero que tengan claro es un siempre sí, pero de otra manera. Decididamente vamos a dar la batalla y yo me convertiré en aquel que acompañe ahí donde ahora dé la batalla a nivel local, pero de manera decidida. ¿No corres el riesgo de que se diluya el movimiento un poco, de que haya quizás algunas victorias, muchas derrotas, un desánimo, de que los partidos políticos centralicen de nuevo el debate con esta esperanza de echar al prío los pinos y entonces algunos de ellos vendan como Fox en el 2000 ese plato de lentejas? Yo creo que me ofrecen condiciones de enfrentarnos si no lo hiciéramos. Si logramos ir arrinconando, si logramos ir posicionando. Mira, en el Estado de México no teníamos candidato, no teníamos partido, pero la investigación que hicimos sobre el ciclo cambió totalmente la discusión y eso empezó a abrir ojos. Lo que hicimos sobre secuestro de línea, lo que hicimos del fiscal, no del fiscal carnal, son el tipo de agendas que vamos a tratar de desarrollar en Guanajuato sobre el tema de las ciudades de los niños o sobre el tema del fiscal o sobre el tema de sin voto no hay dinero. Son parte de las agendas que ahora he estado empujando en Guanajuato y lo vamos a seguir haciendo. Me parece entonces que tenemos organización, tenemos agenda y tenemos no solo voluntad, déjame decir, pero necesidad de seguir por un mínimo de dignidad. O sea, no podemos aceptar esta cosa de Alicia del País de las Marillas como forma de vida, que no es el horizonte democrático. Y eso pasa por discutir en Guanajuato pues estas cosas de forma de gobierno de 25 años de pan, definitivamente. Bueno, pues ojalá podamos platicar pronto acá sobre todos estos temas, un poco más reposada la reflexión, ya que me imagino que estás en una vorágine y recibiendo muchas reacciones. Además, el escenario nacional también se mueve mucho. El debate este sobre este frente que parece más una reunión de ambiciones personales que otra cosa. El tema Margarita Zavala, el tema Andrés Manuel López Obrador y que no logra tampoco poner al día su discurso. Todavía se le ve misógino, se le ve anticuado. Emilio, pasan muchas cosas, ¿no? Es cierto. El caso Mid, el candidato empanizado del PRI. La persona franca es siempre un referente, y yo creo que conviene y ayuda a los debates inteligentes. Y mira, por supuesto que sí toca discutir lo de Margarita. Hombre, ¿a poco alguien se sorprende? Si Margarita lleva, ¿qué? Un año, meses, no sé cuánto, promoviendo espectaculares morados. Una persona que es militante del PAN de hace 33 años y no hace anuncios espectaculares blanco y azul. O sea, ¿de veras? ¿En serio no sé que no es sorpresa? Yo no, bueno, yo de veras no lo veo como ninguna sorpresa. De lo que pasa con esta agenda que tiene que ver con la propia lógica de construcción del PRI, del carteronismo en el Senado, pactando con el PRI. Eso es una expresión que toma una discusión mucho mayor. Es decir, el PAN está discutiendo de qué lado de la mesa se quiere sentar. De 88 al 2000 cogobernó y concertaciónó con el PRI. Guanajuato fue escenario privilegiado para eso las concertaciones. Así es. El PRI llevaba el paso y el PAN cogobernaba. Y el 2000 al 2012 fue al revés. El PAN gobernaba y el PRI cogobernaba. Ahora el PAN se está discutiendo en hacer un escenario distinto que parece orienta más hacia una transición democrática. y me parece que el conflicto de Margarita es la expresión electoral de ese conflicto. Pero al carteronismo le están haciendo lo que hizo. Perdieron el control del partido como ellos se le hicieron a Santiago Krill. La diferencia es que Santiago Krill no abandonó el PAN. Pero Margarita y su equipo, su esposo, creen que ellos pueden gobernar. me parece honestamente bastante alejado de la realidad de ese entendimiento porque Margarita ni tiene ese sentido populachero que tuvo Fox, ni tiene la consistencia como para apelar a otro tipo de discurso y tiene en contra tiene una carga grande que se llama Felipe Calladona. Entonces a pesar de que intentó hacerlo de Fox, de hacer una campaña inevitable, no lo logró y lo que resulta hacer es que sus intereses personalísimos van por delante y sale delante con su candidatura yo creo muy alentada, muy promovida pues por los medios de comunicación cercanos al poder. Televisa la trata con algodones y nada más ver cómo trató ayer Televisa a Margarita y cómo trató hoy a Ricardo Araya. O sea, el NAO sincronizado que son aquellos medios de comunicación y formadores de opinión o plumas que dan eco de las estrategias oficiales ha sido profundamente benévolo con Margarita. ¿A poco eso no tiene intención? O sea, dime quién te promueve y te diré quiénes son tus aliados, dime por quién discutes, dime quién, en fin, Margarita no nos ha dado cuenta de sus espectaculares, de sus campañas, ¿de dónde viene todo eso? En fin, eso es sólo por poner un tema del tipo de cosas que tendríamos que estar debatiendo o háznoslo. Claro, claro, como también el Frente, ¿no? Que no está consultando a sus militantes para tomar sus decisiones. Yo creo que tendrían claramente que estar discutiendo, yo creo claramente que tendrían que estar subiendo un debate democrático, yo claramente que tendrían que estar dando cuenta porque tiene que ser un asunto, cuando nos dicen que hay un régimen, ¿qué nos están diciendo? Cuando nos dicen vamos por la transparencia, ¿cuál? ¿la de Morelos? La de Guanajuato. La de Guanajuato. Donde hoy tenemos una epidemia de dengue con más de 10 mil casos de los cuales el gobierno sólo reconoce 1.500. Por ejemplo, o sea, sí requiere, sí requiere el Frente, pues hacerse cargo, hacerse cargo donde gobierna en concurrencia con lo que pide el nivel federal, ¿no? Así es. Emilio, pues muchísimas gracias por estos minutos. Te esperamos pronto aquí. Va a ser un gusto recibirte y platicar sobre los temas como van a ir evolucionando en la agenda en los próximos meses y no quitar el dedo del renglón de estar cuidando como estos partidos ya no satisfacen ni requerimientos, ni urgencias, ni inquietudes profundas de los ciudadanos, ¿no? Lo vimos una vez más en tema del terremoto, ¿no? Así es. Toca, toca y por lo menos en esa batalla anoten a la gente de ahora, ahí está Andrés y está tu equipo de gente valiosa, está gente en Iguacuato, está gente de Salaya y lo que más podamos construir porque vamos a dar una batalla. ¿En qué sentido? Pues no es otro más que el México que nos merecemos, ¿no? Muy bien. Aquí nos quedamos con Andrés Treviño para seguir aterrizando el debate en Guanajuato. Claro que sí, un fuerte abrazo. Te mandan saludos, hay gente que se ha conectado acá, Vicente Gutiérrez, un abogado, Francisco Javier Alcaldás de la Rosa, dicen que eres un hombre congruente con la decisión que tomaste. Muchas gracias, un fuerte abrazo y espero verlos pronto en el día. Hasta luego y gracias, Emilio Álvarez Casa. Saludos a los dos. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el ánimo en ahora después de todo esto? El ánimo en ahora yo creo que está mejor que nunca. O sea, si es un tema, la gente está, bueno, el simple hecho de que es una decisión que tomamos colectivamente, que es una decisión que tomamos entre todos, no hay esa desesperanza que pasa en los partidos cuando la dirigencia nacional anuncia su decisión y no es lo que tú pensabas, no es lo que tú querías, pero pues te toca sentarte y esperar seis años más, pues no es así, no es el caso. Aquí todos tuvimos parte en la discusión, todos tomamos la decisión, el voto de todos valió lo mismo, sin importar trayectorias, tanto el voto de Emilio como el voto mío como el de cualquier persona tuvo el mismo peso y creo que eso es la clase de política que queremos que se haga y esa es la clase de política que estamos haciendo en ahora y que vamos a salir a exigirle a los partidos que lo hagan. Yo creo que es inaceptable hoy que el pan guanajuato salga y diga sin mayor recato que el método de selección es de daso y que nos toque sentarnos a esperar si va a ser Diego Sinueva o va a ser Torres Baciarra. Que lo hagan en un madruguete además. Sí, que lo hagan en las formas que lo hacen. Creo que esa es la política de la que estamos cansados, esa es la política que ya no queremos y con la que ya no van a poder seguir existiendo. Entonces creo que las batallas que siguen por un lado es sí las agendas que traemos pero por otro lado es cómo elevamos las condiciones democráticas en este caso en Guanajuato y como organización en lo nacional. Seguiremos platicando. Excelente. Muy bien, Arnoldo. Y de los demás que están impulsando ahora ya lo mencionaba Emilio de Sin Voto No Hay Dinero, de la Fiscalía Autónoma que sirva, lo vamos a ir viendo en el Congreso de Guanajuato. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Gracias Andrés Treviño, integrante de la organización Ahora en Guanajuato y bueno, estamos atentos a las candidaturas independientes que puedan surgir aquí, en este caso a diputados locales, alcaldes, posiblemente a gobernador del Estado. Yo regreso en un momento.